Nicaragua es conocida en el mundo por sus hermosas playas, sus destinos coloniales y de aventura. Este potencial ha acaparado mayor atención de los turistas extranjeros en los últimos cinco años. Hasta el 2015, el número de visitantes que recibió el país desde el exterior creció un 4.7 por ciento respecto al año anterior. Según estadísticas oficiales, de enero a agosto del 2016, el crecimiento fue de un 5.3 por ciento, muy por encima de la media mundial que proyectó la Organización Internacional del Turismo para este ciclo. Más de 665.000 turistas extranjeros arribaron al país en este período. En términos de generación de divisas, pues las cifras del primer trimestre son muy positivas y muestran más de un 26 por ciento de crecimiento. Es decir, en el primer trimestre recibimos 163.8 millones de dólares que generó la actividad turística al desarrollo económico de nuestro país. El año pasado cerramos cifras sumamente positivas en términos de generación de divisas. Logramos por primer año que la actividad turística se posicione. Yo diría que estamos bien, que estamos progresando, aunque nunca hay que estar satisfecho. Yo creo que el país tiene todavía mucho más que ofrecer. La bonanza que experimenta este sector económico desde hace algunos años se ve reflejada en el crecimiento sostenido de la inversión hotelera en el país, desde hostales hasta la construcción de resorts de lujo, proyectos que apuestan a un turismo de mayor poder adquisitivo. 55 proyectos de inversiones turísticas fueron aprobadas en el año 2015 bajo la Ley de Incentivos para la Industria Turística, con un monto de 100.28 millones de dólares. La verdad es que el sector hotelero ha venido repuntando en términos de inversiones nuevas. Vemos casi a diario un nuevo hotel o un hotel que está remodelando o ampliando sus infraestructuras y creemos que eso se debe pues también a esas condiciones y facilidades. Mira, yo te puedo hablar de Open, de los pequeños hoteleros, y estamos creciendo anualmente un 15%, o sea que vamos por buen camino. En el 2015 abrió sus puertas el Aeropuerto Internacional Costa Esmeralda con una inversión de 13.4 millones de dólares. En el primer año de funcionamiento se proyectó que de 10 a 15 mil turistas ingresarían al país por esta terminal aérea. La ampliación de la oferta de vuelos charter desde Canadá a Nicaragua, que se anunció para finales de este año, eleva las expectativas de crecimiento del turismo de alto poder adquisitivo. Los vuelos charter, en el caso específicamente del mercado canadiense, también para la proyección para este periodo ha casi duplicado, ¿verdad? Eso significa que vamos a recibir más turistas canadienses que tienen un poder adquisitivo también un poco superior, ¿verdad? Aunque el avance de este rubro es notorio, falta camino por labrar para alcanzar un pleno desarrollo del turismo. Garantizar las condiciones de infraestructura, elevar la calidad de la atención al turista, facilitarle un mejor proceso en los puestos fronterizos terrestres y aumentar el gasto promedio diario del visitante, son desafíos que la empresa privada y el próximo gobierno deben superar. Los puestos fronterizos terrestres es una queja permanente, no solamente los empresarios nicaragüenses, turoperadores, hoteleros, sino los turistas que nos visitan por la vía terrestre. La industria turística necesita muchísimo de infraestructura hotelera, por ejemplo, de 4 y 5 estrellas, que tenemos muy poco, y necesitamos diversificar la oferta de productos que existen en el país para que el turista se quede más tiempo en Nicaragua y gaste más también en el país. Muy importante el tema de infraestructura, la red dial, las carreteras, los caminos, los accesos a los municipios, eso es importantísimo para nosotros. Como te menciono, tenemos una buena relación público-privada y estamos poniendo en la mesa nuestras demandas, nuestras necesidades. Los representantes de la industria turística reconocen que parte de los resultados obtenidos hasta ahora es fruto del diálogo público-privado que han establecido, algo que ha estimulado la inversión de capital nacional y extranjero. Para finales del 2016, el Intur proyecta cerrar con un crecimiento por encima del 5% y con la visita de 1.5 millones de turistas. Cualquier vieja barria, notivos.